Bienvenido a un video sobre una estrategia de cálculo mental que a menudo se conoce como compensación. La compensación en matemáticas es el proceso de reformulación de un problema de suma, resta, multiplicación o división a uno que pueda calcularse más fácilmente mentalmente este video se enfocará en la multiplicación. En el primer ejemplo, tenemos 48 veces 3. El primer paso es hacer que el primer factor sea amigable. Sumando o restando por ejemplo, para el número 1 es mucho más fácil realizar la multiplicación con 50 en lugar de 48, lo que significa que para el primer paso agregaremos 2 a 48. Tendremos la cantidad 48 más 2 veces 3. Observe agregando 2 aquí, realmente estamos agregando 2 veces 3 o 6 al producto original, lo que significa que una vez que encontremos este producto conveniente, para encontrar el producto original, tendremos que restar 2 veces 3 o restar 6. Mirando nuestro producto conveniente ahora tenemos 48 más 2, que es 50. 50 veces 3 es igual a 150, pero nuevamente nuestro objetivo es encontrar 48 veces 3. Comenzamos con el producto conveniente de 150 y luego porque este producto, es 2 veces 3 o 6 más grande que el producto original, ahora tenemos que restar 6 de 150. 48 veces 3 es igual a 150 menos 6, que es igual a 144. Para el número 2 tenemos 32 veces 9. Para hacer que el primer factor sea más amigable, restaremos 2 porque es más fácil realizar la aplicación con 30 en lugar de 32. Por lo tanto, tenemos la cantidad 32 menos 2 veces 9. Observe restando 2 aquí, realmente estamos restando 2 veces 9 o 18 del producto original, lo que significa que una vez que encontremos el producto conveniente, tendremos que agregar 18 para encontrar el producto original. Simplificando 32 menos 2 es 30, lo que nos da 30 veces 9, lo que equivale a 270. Y ahora volviendo al producto original, esto significa que 32 veces 9 es igual a 270, y luego tenemos que deshacer menos 2 veces 9 o menos 18 agregando 18. 32 por 9 es igual a 270 más 18, que es 288. Para el número 3 tenemos 27 por 8. Para hacer el primer factor más amistoso agregaremos 3, entonces tenemos la cantidad 27 y luego más 3 veces 8. Observe que al agregar 3 aquí, realmente estamos agregando 3 veces 8 o 24. Al producto original, lo que significa que una vez que encontremos el producto conveniente tendremos que restar 24 para encontrar el producto original. Simplificando aquí tenemos 30 multiplicado por 8 que equivale a 240. Lo que significa que 27 veces 8 es igual a 240, y luego necesitamos deshacer más 3 veces 8 o más 24 restando 24. 27 veces 8 es igual a 240, menos 24, que es 216. Espero que hayas encontrado útil.